Todos en algún momento de nuestra vida hemos deseado tener superpoderes, ya sea volar, tener superfuerza o incluso visión rayos X. ¿Se imaginan un superpoder para detectar enfermedades mortales tan solo usando nuestros ojos? Con esta habilidad podremos evitar que un conocido o amigo o familiar sufriera de condiciones irreversibles por el resto de sus vidas, como la ceguera total por ejemplo. El 2.6% de la ceguera en el mundo es a causa de la diabetes, y estadísticamente uno de cada 11 adultos padece esta enfermedad sin notarlo. El diagnóstico oportuno de esta enfermedad es vital, ya que sin un tratamiento apropiado el paciente podría perder la visión de manera permanente. Afortunadamente gracias a los avances computacionales, hoy en día es posible hacer un prediagnóstico de diabetes en etapa temprana de manera rápida y remota, aplicando inteligencia artificial en imágenes de retina de ojo. Interesante, ¿cierto? En eso consiste el trabajo en el que estoy involucrado, pues desarrolla un algoritmo que es capaz de ser un prediagnóstico de diabetes analizando imágenes de fondo de ojo. Ese algoritmo a través de aprendizaje automático supervisado identificará patrones en las imágenes de la base de datos IPACS, la cual será dividida en imágenes de entrenamiento y de prueba. Esta base de datos es pública y contiene miles de imágenes de fondo de ojo con mácula centrada, las cuales fueron tomadas con cámaras especiales en lugares distintos, lo que permite tener información favorable para desarrollar un algoritmo robusto. En primera instancia, la base de datos será analizada para descartar aquellas imágenes que no cuentan con las condiciones apropiadas y procesará aquellas que se pueden utilizar aplicando técnicas para mejorarlas, como el cambio de tamaño, la extracción de canales de color, umbralización, normalización, entre otras. Una vez preprocesar las imágenes, el algoritmo identificará rasgos característicos que extraerá para clasificar en base a la probabilidad estadística la condición en la que se encuentra el ojo, sin retinopatías, con retinopatías leves, moderadas, severas o abundantes. El desempeño de este algoritmo será evaluado con los resultados de la base de datos de prueba, lo cual se considera los positivos verdaderos, los falsos verdaderos, los falsos positivos y los falsos negativos, haciendo hincapié en estos últimos, ya que sería peligroso dar un diagnóstico con esta información, evitando que el paciente tuviera un tratamiento oportuno. Hemos aprendido que es importante dedicar tiempo y esfuerzo en este tipo de proyectos, pues así como nuestros padres y profesores se han esmerado por desarrollar al máximo nuestras capacidades, es necesario explorar las técnicas distintas para procesar y analizar la información. El reto está en encontrar y aplicar las correctas. Gracias.